hola bienvenidos otro día más aquí a nuestro canal el payao fitness y violeta beauty hoy les voy a ofrecer un haul de productos terminados y como pueden ver en la mesa hay una basada de productos entonces los he seleccionado así para no empezar sacando de la bolsa porque el vídeo se haría larguísimo y también les quiero invitar a que se suscriban a mi canal que somos poquitos y tenemos que crecer abajo hay un botoncito que pone suscribirse sólo tienen que apretar así en este momento que me están viendo aprovechen y apretes que es gratis y a mí me ayudan un montón porque me ayudan a crear contenidos y a seguir teniendo ganas de hacer este tipo de vídeos que la verdad que me hacen muy feliz y deditos arriba si te gusta el canal si te gusta este canal así que vamos a comenzar sin más dilaciones venga pues bueno vamos a empezar por aquí y así lo hacemos más rápido como aquí pueden ver gel de baño de la marca líder de con olor a vainilla un eurito está bueno lo utilizo como para como gel de baño para los dosificadores por el precio que tienen vale la pena aquí tenemos uno de mercado uno de mercadona también vale un euro como color a frutita y también buenísimo como gel de baño para los dosificadores porque tengo dos baños y claro si no me sale muy caro este está súper rico pasión de maracuyá riquísimo luego pasamos a los colutorios aquí tenemos uno de colgate me costó un eurito pasta de dientes de colgate que ya saben que es la que uso luego tengo aquí uno de la marca líder que vale un euro y medio por ahí y el de mercadona también yo según el supermercado que voy traigo el colutorio no tengo mayor problema vamos a pasar a el champú porque como le digo por sección este champú lo utilice en otro vídeo no sé si ustedes habrán visto un vídeo en el que yo hago un champú de cebolla para fortalecer el pelo entonces lo he utilizado para eso lo estoy usando y parece que está bien por aquí pasamos a dos desodorantes este de mercadona me costó un euro 0% alcohol y aluminio a mí me funciona pero para mi marido y para mí no se quedan un poquito cortos no sé si yo lo volveré a usar porque el que no gusta es el nivea pero bueno para para mí está bien porque yo hice una persona que no sudo mucho luego tenemos este el de instituto español que lo utilizó mi hija también no tiene alcohol a ella le fue bien le gustó de los sitios suave los dos tenemos unos olores muy suaves vamos a pasar a la acetona que aquí la compró en mercadona por un euro euro 15 aquí nos la bebemos así que es muy recomendada pasamos a las cremas corporales empezamos por ésta de bavaria con aceite de oliva muy bien de precio muy buena ligerita el abuso y la seguiremos usando pasamos aquí a dos de mercadona por ejemplo ésta que es con olor a vainilla el dosificador está muy bien muy bien prensa está suave suavecita ligerita con un color rico como a caramelo la verdad que me gusta mucho y verán muchos botes de esto porque la verdad que la usamos como mismo usamos esta largan es más espesita se absorbe bien pero es para pieles como más secas nos encantan los dos tienen un olor riquísimo y la usamos mucho luego ésta está de mi hija la de victoria secre seductor el envase este rojo le costó unos 15 euros la compró la perfumería fue un grube la verdad que tiene un olor termina el olor con un olor dulce como a golosina riquísimo y un perfume que se le mantiene en el cuerpo es una body mil muy perfumada súper recomendada luego está esta que venía en un pack venía esto venía un dosificador de gel de mano el gel de mano está súper bien pero el olor es bueno porque el dulcito es afrutadita pero es muy espesa no me gusta la gasté utilizándolo en los pies a ver qué tenemos por aquí por aquí tenemos otra crema corporal de la marca natural honey de coco está vino en un hall de primor que yo les enseñé a ustedes venía un paquetito en el que venía el gel de baño la loción corporal y una colonia de coco riquísimo los tres productos este es el primero que termina porque aquí somos fan de las cremas corporales muy recomendado el el lote el total era 325 o sea que vale la pena tres productos por ese precio luego pasamos a esta la de ritual ritual sakura esta me vino las cremas en las revistas estas de cosmopolitan de ese tipo de revistas de glamour he utilizado muchos productos de la marca ritual que vienen en las revistas recomendado cualquier producto de ritual porque tienen un olor riquísimo las espumas de baño son deliciosas y aquí tenemos una muestrita que me regalaron en una para farmacia es una noción corporal de la marca se expo y tiene está enriquecida con colágeno suele venir también que la he utilizado la crema para la para la cara con colágeno y el contorno de ojo la verdad que está súper bien en para farmacias y farmacias esta crema luego pasamos aquí a un champú en seco de la marca 13 men lo compré en el supermercados al campo tenían una oferta vale sólo un eurito hace la función si se puede ser por lo utilizo yo para cuando me quiero alargar un poquito el lavado de la cabeza el fleco se engrasa y entonces para eso lo utilizo lo volvería a utilizar si lo único que no me gusta es el olor pero hace hace su función y por un euro pues vale la pena ahora vamos a pasar a los productos de rostro aquí tenemos una agüita un tónico de agua de avena lo compré en el supermercado es para muy recomendado es muy baratito ahora vamos a pasar este tónico ser un reo de faciales con flor de cereza y aceite de arroz ritual japonés este se los enseña a ustedes en un guardé la cajita para que vieran cómo venía se los enseña a ustedes en el primer hall de primor que grabé yo en el mes de mayo trae 20 mililitros está muy recomendado he utilizado toda la línea y ahora tengo otro producto hay que estoy utilizando ya cuando se me acaba les comentaré es hidratante la trae 20 mililitros por eso se me acabó enseguida muy ligerito lo pueden utilizar de día como de noche a ver si sale alguna gotita mira ve que es como lechocito pero mire que rico que bien se absorbe vale la pena la verdad que si costó dos euros y pico en primor a ver si tiene alguna cosita que les pueda que les pueda decir dice su fórmula delicada una con una consistencia líquida proporciona un efecto alisado una elevación de la piel facial la flor de cereza japonesa nutre protegiendo la pérdida del agua el ácido hialurónico la icónica fuente de la juventud aglutina el agua del epidermis asegurando un equilibrio adecuado de su nivel de hidratación reduce visiblemente las arrugas entonces y así de arroz ilumina que me que te reduce las arrugas no lo que pasa que cuando la piel está súper hidratada te da un efecto como que la piel está rellena y entonces parece que tienes menos arrugas porque tienes la piel más elástica vamos a pasar a otro este ser uno es de la marca vitro en aceites naturales lo compré en tiendas físicas me costó sobre los 6 euros riquísimo súper súper recomendado la verdad que mire en primor en la web y no sé si quedará algún poquito a mirar lo utilizo por la noche porque al ser en aceite es mejor por la noche yo cuando lo vi lo leí me enamoré porque tenía unos ingredientes súper buenos a ver si la luz me deja y la vista también es un aceite una mezcla de aceites naturales como el aceite de sésamo el de marula el de zanahoria con propiedades antioxidantes aceite de babasú macadamia algodón con propiedades hidratantes calmante y suavizante o sea que sólo aceite súper recomendado yo me gustaría si alguna de las que están me están viendo sabe dónde lo podría conseguir porque en la página de primor yo no lo vi ahora tengo otro pedido pendiente que será uno de los próximos vídeos que haga y me compré otro de esta marca pero éste no lo vi súper recomendado si lo ve no se lo piense que le va a gustar vamos a pasar a una crema de para piel de grasa hidratante equilibrante con ácido hialurónico comprado en mercadona 250 para piel de grasa esta la usa mi hija y la verdad que le va bien así que si hay alguna persona que me esté viendo que tenga la piel grasa pues mejor aquí les enseño cosas que uso yo mi familia y mi hija que tiene 23 años vamos a pasar ahora a una crema que compré también en tiendas físicas de primor me costó sobre los 5 euros y pico para aclarar la piel tiene 80 mililitros me si sino de que me aclaró el tono me unificó el tono no me quito las manchas pero si un producto que yo volvería a utilizar ya de cara al invierno porque yo en el verano para todo 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 lo que son productos para temas de aclarar la piel y sólo me preocupo de limpieza hidratación y protección y ya ya a partir de octubre ya me procuro de me preocupo de estas cremas pues una crema que del doctor rancel 85 gramos ayuda a aclarar las pegas áreas oscuras y las manchas también dura seis meses una vez abierto y la utilicé en el confinamiento fue el momento ideal de saber que uno no sale a la calle y de pro y de ponérmela con unos ingredientes muy buenos como es el agua glicerina a ver a ver a ver ni es ni es inamida extracto de flores uva extracto de de yo yo va aceite aceite de macadamia tiene mamelí aceite de flores tienen muchísimas muchísimas plantas de todo esto está lleno de de buenos productos y bueno cuando una crema dura seis meses porque la verdad que sí que tiene buenos productos bien vamos a enseñar ahora hoy estas mascarillas mascarilla hidratante de aguacate de de primar recomendadas y las mascarillas de primar son buenas mascarilla de remolacha coreana comprado en primor 1 99 muy buena antioxidante con vitamina c como mismo la marca está de sain de de granada la utilizó mi hija tiene la piel grasa pero sobre la una piel muy bonita y muy muy iluminada recomendada esta de jalea real y de miel de la marca loili uno sobre los dos euros me parece que me costó muy recomendada buenísima me encantó y creo que me pedí otra en el hall de primor que vendrá próximamente luego está esta que sin darme cuenta le corte aquí está bien en crema las 1 99 me costó colinfine mascarilla facial aclarante sería enriquecida con pomelo sería una mascarilla para utilizar ya cuando llegamos al invierno que queremos ya empezar con temas de aclarar los tonos de piel entonces la verdad que la volveré a comprar una muestra de 16 de 16 reafirmante muy rica la marca 66 es una marca de alta gama entonces no se falta hablar mucho y luego él esta mascarilla para la piel es una mascarilla exfoliante te la tienes que poner 90 minutos te la quita empieza a notar que la piel se te seca y a la semana empieza a pelarse de la piel yo lo utilicé y si la ustedes la utilizan recomiendo que lo utilice antes de empezar el verano porque tarda bastante en eliminar todo tipo de piel de silla bueno pues estoy asfixiado porque he querido resumir y que esto se haga se haga menos a mí todos los vídeos de productos terminados me gustan porque veo la variedad de productos entonces ya les voy a decir que próximamente un hall de compritas de primar de etcétera un hall de primar una un vídeo con una receta de mojo o sea que van a ver varios vídeos y hasta aquí hasta aquí el final del vídeo espero que hayan llegado hasta aquí un besito muy grande desearles todo lo mejor y que les animo a que se suscriban a mi canal un besito muy grande sean felices